Este sábado se realizó el primer curso del año de minitenis en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de San Sebastián Tutla. El curso forma parte del programa que encabeza la Comisión Nacional del Deporte. Con el aval del presidente de la Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca, Adolfo Barragán, el programa federal que tiene como nombre El Tenis Va a la Escuela, se realizó el primer curso del año con una participación de 250 pequeñines. Rubén Martínez es el responsable del minitenis en la zona oriente de Valle Centrales y estuvo acompañado por tres entrenadores más para cumplir con el objetivo de incursionar a los niños en esta disciplina. Adolfo Barragán mencionó que uno de los objetivos primarios es que los niños de todas las edades, sin importar su estado económico, incursionen en el tenis, ya que por muchos años se ha creído que este deporte es elitista. Para la zona oriente de la ciudad se tienen programadas cuatro escuelas de las cuales la segunda será la Rosario Castellanos en el fraccionamiento del Rosario. Por último, se mencionó que cualquier escuela que quiera tener en este programa se puede acercar a los encargados, ya que no tiene ningún costo. Para MBM Deportes, Jair Toledo.